Trata de ponerte acá para que te mires bien en la cámara. Eso, ya. ¿Está bien? Ya, dale. Su nombre, su cargo. Hernán Calderón, presidente de Conadecus. Hernán, hoy día están en el 14 de abo, Día Nacional del Feriante. Cuéntenos por qué Conadecus presenta aquí. Muy importante de que Conadecus esté presente aquí porque nosotros defendemos a los consumidores y los feriantes son parte de las que nosotros defendemos. Ellos son consumidores y además como comerciantes también los defendemos como microempresarios. Los consumidores, los microempresarios también son defendidos por la ley del consumidor en la medida que son consumidores finales y Conadecus cumple con esa labor. Y para nosotros es muy importante que a la familia de los feriantes puedan conocer sus derechos, sus deberes y poder asesorarlos y orientarlos en temas de consumo. ¿Y por qué Conadecus está en este caso con los feriantes y no está, por ejemplo, con el supermercado? No, porque el supermercado es una empresa que lo que hace es capturar el mercado, monopolizar el mercado. Aquí en el feriante está la competencia, están los productos naturales, están los productos que promueven el consumo saludable y para nosotros es vital que tengamos un consumo saludable, no queremos la comida chatarra que está más presente en estas grandes empresas como son las cadenas de supermercados y nosotros priorizamos de que los comerciantes de las ferias libres son donde los consumidores tienen las mayores economías cuando van a adquirir los productos. Y este deberá ser la fuente principal para adquirir los productos alimenticios que consumimos diariamente. Por eso nosotros apoyamos en forma permanente todo el desarrollo y la promoción de las ferias libres. Perfecto, gracias.